Los diputados leales al régimen Ortega Murillo modificaron levemente la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros, pero mantienen su objetivo de establecer dos categorías de ciudadanos para reprimir de forma discrecional. En el dictamen de la ley excluyen a residentes pensionados y rentistas, a personas que reciben remesas familiares, a empresas extranjeras, misiones diplomáticas, organismos internacionales humanitarios y a medios de comunicación internacionales, pero mantienen la amenaza contra personas naturales y jurídicas que reciben donaciones para desarrollar programas de cooperación, como sociedad civil, a las que pretenden enlistar como agentes de gobiernos extranjeros. La diputada liberal Azucena Castillo dijo que los cambios son un maquillaje y que se mantiene la intención del régimen de segregar a los nicaragüenses en ciudadanos verdaderos y agentes extranjeros, a quienes le suspenderán sus derechos políticos y autoriza la confiscación de sus bienes. Más de 50 presos políticos de los 104 que permanecen en las celdas del régimen cumplieron 12 días en huelga de hambre como símbolo de protesta y presión por su liberación. Familiares de los reos políticos se encuentran preocupados por su estado de salud, pues además de los cinco que cosieron sus labios, hay otros que contemplan surcirse los párpados este 14 de octubre. Karen Lacayo, presidenta de la Asociación de Familiares de Presos Políticos y hermana del reo político conocido como La Loba, afirmó que a través de mensajes los reos políticos aseguran que no darán marcha atrás en su huelga de hambre y que las amenazas y torturas psicológicas persisten por parte de los custodios, quienes los amenazan para que terminen la huelga. Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional, interpondrá formal denuncia en contra del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, por intento de asesinato contra su esposa Verónica Chávez, quien fue atacada a pedradas por paramilitares afines al gobierno el pasado fin de semana en Masaya. ¿Y a quién culpo yo, Julio Chón? A Daniel Ortega, a Rosario Murillo, a Francisco, al jefe de la policía. ¿Por qué? Porque ellos son los que orquestan todo eso, ellos son los que ordenaron todo ese operativo, esa emboscada criminal, porque atentaron contra la vida de mi esposa, esa pedrada unos centímetros más, dice el médico neurocirujano, y ella muere de forma inmediata. Mora informó que Chávez está fuera de peligro, el sangrado interno provocado por la pedrada cesó y permanece sedada con fuertes analgésicos. Este martes la Policía Nacional divulgó un comunicado en que calificó la agresión de incidente, pese a que varios agentes asediaron la reunión departamental de la coalición nacional y permitieron que paramilitares poncharan las llantas de los vehículos y apedrearan a los opositores. El Ministerio de Salud cayó sobre los más de 6.000 muertos por COVID-19 que confirman sus propias cifras de decesos, según un análisis publicado por Confidencial, y esta semana agregó una muerte para sumar 154 fallecidos oficiales por la pandemia. Entre enero y agosto de 2020, el MINSA ha reportado más de 10.000 muertes por neumonía, diabetes, hipertensión e infarto, 6.000 decesos más en comparación con el promedio de muertes registradas por estas enfermedades entre 2017 y 2019. El análisis de parte de las estadísticas oficiales del MINSA concluye que la sobremortalidad correspondería a muertes por COVID-19, que el régimen oculta y justifica como comorbilidad. En nuestro canal de YouTube les invitamos a ver el reportaje sobre los nicas en Costa Rica en medio del COVID-19, que muestra las historias de refugiados y migrantes nicaragüenses que viven en zonas urbanas del vecino país y cómo les ha afectado la pandemia.